Sí, no, no alcanzé a llegar en esas dos ocasiones que pasó el centro por delante, pero bueno, hay que seguir trabajando. Sí, 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 así es, a tomarlo de la mejor manera y buscar lo que hicimos mal hoy, tratar de corregirlo y lo bueno que hicimos hoy, seguirlo haciendo. No, la afición de 10, por eso fue que vine acá y bueno, por eso me da la pregunta también de no darle ese gusto. Bueno, lo decía ahorita, muy parado el football de acá, muy parado, pero bueno, esto se tiene que ir mejorando un poco.